¡Hola! Soy Reciclir. ¿Sabías que el 80% del papel producido en México se fabrica a partir del papel reciclado? Amarra el periódico, revistas y hojas de papel para facilitar su manejo y traslado. Recuerda que se deben de conservar secos para poder reciclarlo. ¡Hazlo por nuestro planeta! ¡Hazlo por un Juárez limpio! ¡Hola! Soy Reciclir. El vidrio se recicla las veces que sea necesario y no pierde sus propiedades. En México se reciclan cerca de 100.000 toneladas al año. ¡Participa para aumentar esa cantidad! ¡Hazlo por nuestro planeta! ¡Hazlo por un Juárez limpio! ¡Hola! Soy Reciclir. Reciclar es otro modo de proteger el medio ambiente. Consiste en utilizar los materiales una y otra vez para hacer nuevos productos. Punta y aplasta las latas de aluminio para poder reducir su volumen y después poder venderla. ¡Hazlo por nuestro planeta! ¡Hazlo por un Juárez limpio! ¡Hola! Soy Reciclir. Cuidar nuestro entorno reciclando la basura es muy importante. Reciclar significa utilizar residuos sólidos como materia prima para fabricar plástico, fibrio, metal, cartón y mucho más. Si todos reciclamos, ayudamos a preservar el medio ambiente. ¡Hazlo por nuestro planeta! ¡Hazlo por un Juárez limpio!